La Feria de Alfarería y Cerámica de la Rambla continuará su 91 edición con la celebración el próximo mes de agosto de la exposición de las obras seleccionadas en el tradicional concurso internacional de alfarería y cerámica que tendrá lugar en el Museo de la Cerámica de la localidad. En Barro 2021 dio comienzo en el mes de mayo con la celebración de la Muestra de Alfarería y Cerámica que este año ha tenido como emplazamiento la sede de caballerizas reales y en la que varios stands exhibían productos, tendencias e innovaciones en cerámica. Durante el desarrollo de la misma también tuvieron lugar exhibiciones y talleres de torno modelado en barro y decoración de cerámica. En el concurso internacional de alfarería y cerámica han sido seleccionados un total de 63 obras de las cuales 10 pertenecen al concurso de alfarería tradicional en bizcocho, 16 al concurso de cerámica tradicional y 37 al concurso de diseño y nuevas formas en cerámica. En la siguiente fase se procederá a la valoración de las piezas por parte del jurado y posteriormente se preparará un catálogo que será difundido por todos los medios nacionales e internacionales. El concurso finalizará con la tradicional feria exposición de todas las obras del 7 de agosto al 16 del mismo mes en el Museo de la Cerámica de la Rambla. Este evento cuenta con el apoyo, un año más, del Iprodeco, con quien ha suscrito recientemente un convenio de colaboración.